Esa es lechuga. Lechuga. Bueno, pues hace años aquí cruzábamos aquí. Íbamos en balsa, en esta balsa para cruzar el otro lado a ir a Chontales. A Chontales, correcto. Pero no sabe cómo está el bueno. No sabe, sí. Sí, ahora están controlando el puente para tener acceso más fácil. Ya vieron, ya regresa. Aquí no hayan de pescar, ¿verdad? No hay, esta parte aquí no hay. Porque de aquí no podemos pescar, de esta parte aquí no podemos pescar porque la balsa está muy cerca. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.